Música A partir de hoy, todo espectáculo que sea para los niños Van a tener ellos que proporcionarnos todas las facilidades Y gracias por ser los pioneros, por ser los nuevos amigos de Paco Gasco Y de todas las autoridades y de todos los nuevos jugadores Amigos, los niños están contigo Paco, amigos, los niños están contigo Me causa bastante alegría de llevarles este pequeño espectáculo A través de la empresa privada, en este caso de Doc Circus Nosotros a partir de la fecha ya hemos dicho Todo espectáculo para los niños va a ser gratuito en unos días determinados Ese va a ser el convenio con las empresas privadas Empecemos con el espectáculo Si, si, que se divierta Amigos, los niños están contigo Amigos, cuando, amigos, los niños están contigo Hay muchos niños que a veces el dinero no les alcanza Y este señor alcalde ha tenido ese gesto tan lindo Que nosotros como extranjeros nos gusta el gesto peruano de este señor alcalde Y le dimos todas las posibilidades para que pueda hacer su evento completamente gratis para todos los niños Gracias al alcalde que nos dio todas las facilidades para poder instalarnos acá Y poder también brindarle a los niños Nos sentimos muy contentos de poder brindar esta función a estos niños Muchísimas gracias por haber hecho ese evento para los niños más necesitados Que está muy bonito lo que hemos venido a ver con los niños Y que siga adelante Estamos muy agradecidos que nos haya brindado esa oportunidad De que los niños vengan a mirar Porque a veces algunos no tienen, pues, ¿no? Sí, muy bonito Y agradezco al doctor Paco Vasco Por darnos este gesto que nos agradecido a todos